Jorge Washington Larrañaga Fraga, nació en Paisandú en 8 de agosto de 1956. Hijo de Jorge Larrañaga Iliarraz y de Kathy Fraga. Pasó su infancia y realizó sus estudios primarios y secundarios en Paisandú. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y se especializó en Derecho Civil y Laboral. Hizo ejercicio libre de la profesión hasta 1990. Casado en dos oportunidades, tuvo cuatro hijos, Jorge Washington, Aparicio, Juan Francisco y Faustino. Su carrera política fue extensa y comenzó siendo él muy joven. Entre 1982 y 1984 ocupó la Secretaría de la Comisión Departamental del Partido Nacional y a fines de la década del 80 fue Dylan Paisandú. Aunque también ocupaba la banca como suplente en la Cámara de Representantes. Electo Intendente en 1989 fue el más joven en la historia de Paisandú y reelecto en el periodo 1995-2000. Comenzó a liderar una agrupación de un conjunto de intendentes municipales nacionalistas que se perfilaba con vida propia. Dicha agrupación da vida a nueva fuerza nacional como movimiento político que lo perfiló a nivel nacional hacia la realización de un acuerdo con Juan Andrés Ramírez para las elecciones internas de 1999. En las elecciones nacionales de ese año fue electo por primera vez como senador de la República por su sector, Alianza Nacional. En el año 2004 logró vencer en las internas al doctor Luis Alberto Lacalle Herrera y junto al doctor Sergio Abreu conformó la fórmula que quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales de ese año, cuando triunfó el Frente Amplio con la fórmula Tabaré Vázquez-Ninoboa. Entre los años 2004 y el 2008, Jorge Larrañaga fue presidente del directorio del Partido Nacional, renunció al cargo y anunció su precandidatura a las elecciones internas. Precandidato presidencial del Partido Nacional en el año 2014, luego de la elección interna, Larrañaga aceptó acompañar en la fórmula del Partido Nacional a Luis Lacalle Pou. En 2019 Larrañaga volvió a postularse como precandidato y fue reelecto en las elecciones nacionales de ese año, senador para el nuevo periodo de gobierno. El primero de marzo de 2020 asumió como ministro del Interior en el gobierno del presidente Lacalle Pou. Durante su gestión, Larrañaga encabezó fuertes operativos contra el narcotráfico. Nuestra estrategia es pegarle al grande y al chico, dijo el 12 de mayo tras la incautación de 130 kilogramos de cocaína en un contenedor en el puerto de Montevideo. Jorge Washington Larrañaga Fraga falleció inesperadamente a los 64 años en su mejor momento político y personal, el 22 de mayo de 2021. Impulsó durante su gestión como ministro del Interior y actualmente sigue adelante el Plan Dignidad, donde los privados de libertad aprenden hábitos de trabajo y estudio para poder reinsertarse en la sociedad. Homenaje de la Junta Departamental de Florida a Jorge Washington Larrañaga Fraga, 1956-2021. Junta Departamental de Florida. La voz de todos. La voz de todos. La voz de todos.